Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal, el videito para el día de hoy es un unboxing, voy a estar mostrándoles las cositas que me llegaron recientemente al correo estaba esperando porque llegaran algunas cositas más, pero se estaban demorando bastante e incluso todavía es la hora que no me llegan, así que no quise esperar tanto para grabarle este unboxing porque realmente son cositas que necesito comenzar a utilizar y todas esas cosas así que quiero abrirlas aquí con ustedes, pero antes que todo, si eres nueva chica por mi canal te puedes suscribir a ese botoncito rojito que está ahí abajo donde dice suscribirte también le podrías dar a la campanita para que te recuerde cada vez que yo subo un video nuevo y así no te los pierdes, e incluso por aquí voy a estar dejándoles mi Instagram que es Yaritza Makeup para que pasen y también vayan por allá y me sigan, así que sin más preámbulos vamos a comenzar chicas Bueno chicas, voy a comenzar con la primera cajita para que el video se hiciera un poquito más rapidito abrí todas las cajitas antes de comenzar el videito la primera cajita con la que voy a comenzar es esta que ven aquí esta cajita es de Woman Best, como pueden notar esta cajita es de Woman Best fueron unos productos que yo pedí ya que estoy en el proceso de bajar de peso, de tonificar, definirme y recientemente hice esta orden en Woman Best y les voy a mostrar rapidito esto que ven aquí son dos tipos de pastillas esta es para quemar grasa y esta es para tonificar esta de tonificar tú te la bebes, bebes cuatro cápsulas de estas en la mañana antes que todo en la mañana y esta para quemar grasa te la vas bebiendo una vez por cada comida en el desayuno, en el almuerzo y una antes de las cinco de la tarde también la orden que pedí me vino con el vasito para la proteína y también aquí está la proteína que incluso el paquetito, la promoción que cogí viene con dos así que esta es de vainilla, es whey protein, es de vainilla y esta la vas a tomar, vas a tomar dos scoops solamente una vez al día según estas instrucciones tiene 24.7 gramos de proteína, 2.4 gramos de carbs y 2.1 gramos de fat esto es lo que voy a comenzar a estar tomando para mis ejercicios, para rendir más, para quemar más grasa para tonificar mi cuerpo y así completar mi meta en lo antes esperado próxima cosita que voy a mostrarles chicas es una cartera esta carterita mi madre me la envió desde Puerto Rico y miren lo hermosa que es esta cartera lo preciosa que se mira me enamoré tan pronto la vi porque si puedes notar todo esto es bien fashion, bien girly aquí pues tiene un perfumito, unas gafas, zapatos, labiales, cartera de todo, de todo lo que me gusta así que sí, así se mira la cartera, es completamente negrita y si están interesadas chicas en una cartera como esta déjenmelo saber porque rapidito les consigo donde mi madre me la consiguió así que sí, es de la marca Lanny no sé si así se pronuncia pero sí, es de la marca Lanny y miren lo bella de esta cartera por dentro tiene este cifercito aquí entonces tiene este otro, este otro bolsito más tiene su bolso, su espacio entero y en el otro lado tiene otro bolsillito y tiene otro bolsillito pero a la parte afuera la parte afuera sí lo pueden notar ahí lo otro chicas que quería mostrarles es un set de gafas estas gafas chicas son de hashtag sunglasses les voy a enseñar rapidito así se mira la bolsita cuando las enviaron y este es el primer estilo de gafas miren lo hermoso de este estilito de gafas así que déjame ponérmelo rapidito para que vean es un poquito, son un poquito anchas y un poquito grandes pero realmente a mí me encantan me fascinan estas gafas realmente pero stop, un momentito estas gafitas chicas las compré pero para mi esposo las compré específicamente para mi esposo y déjenme decirles que les quedan bellas y preciosas también así que él me las va a estar prestando también porque a mí me encantaron otra de las gafitas que ya anteriormente habían visto simplemente estoy refrescando que son de la misma compañía y ya las habían visto en Instagram si me siguen en Instagram y son estas de espejito que se miran así estas son las gafitas que ya vieron en Instagram si me siguen por ahí pero quería decirles también que tengo un código de descuento que va a estar aquí en algún ladito de esta pantalla para un 10% de un 10% así que voy a estar dejándole ese código por si acaso les interesa pasar por la página y también en la descripción les voy a estar dejando el link directo a la página para que vayan y chequen las gafas que más les gusten y otra orden que hice de otras gafitas pero estas realmente no me acuerdo donde fue que las compré si recuerdo realmente se los voy a estar dejando aquí en la descripción pero se miran de esta manera son estas gafitas estilo gatito tienen este estilito flor bien primavera que eso es lo más que me gusta y que son blancas que más me fascinan también subí una fotito de estas gafitas recientemente y se miran de esta manera realmente me encantan me encantan me fascinan no había tenido nunca las gafitas así de estilo gatito así que sí me encantan e incluso pues le compré un bonito empaque para que así no se me raye no se me rompa ya también algo que habían visto en mi Instagram que subí una fotito recientemente recibí la paletita de Carly Bible esta deluxe edition me encanta realmente esta es preciosísima con esta paletita me hice el look del día de hoy es una paleta hermosa si la pueden notar miren que hermosa no tengo la primera que ella sacó pero que bueno que no la compré porque esta realmente me enamoró con los highlights que tengo aquí no pueden notarla muy bien porque resalta mucho con la luz pero miren lo hermoso lo hermoso de esta paletita y tiene un espejito muy grandecito así que sí me encanta y por último chicas y no menos importante lo último que tengo aquí para mostrarles es esta cajita que me llegó también y es de la marca Aeropostal y lo que tengo para mostrarles es muchas camisas que adquirí de Aeropostal chicas había un clearance en la página online de Aeropostal que todavía no estoy segura si lo tienen creo que no creo que no pero era un 30% de descuento encima del clearance que ya tenían así que déjenme mostrarles rapidito la primera cosita que agarré pero eso sí los clearance que tenían eran ya unos ciertos sizes de ropas o que no podías escoger si medium o small o large sino era lo que ya ellos tenían como clearance y el size que ellos ya tenían como clearance o que no no podíamos elegir pero de nada pero para mí estuvo muy bien porque lo primero que agarré fue esta camisita que tiene estas mangas este manguitas de mallita y se mira de esta manera es colorcito blanca completamente esta es en el size large porque no había medium normalmente soy medium y normalmente chicas cuesta $24.50 ese es el precio original y déjenme decirle que solamente pagué $6 por esta camisa y $6 pagué prácticamente por todas las camisas que voy a estar mostrándoles que el precio original son $24.50 la próxima camisita es esta que ven aquí y cogí todas estas camisitas chicas porque para el verano camisitas así fresquecitas es lo que necesitamos así que miren el colorcito hermoso tiene esta esta ola aquí y si $24.50 y aquí abajito es que dice aeropostal por aquí aquí al ladito y realmente me encantó este colorcito de verdad que me fascinó la próxima chicas es este colorcito que ven aquí es también dice aeropostal como pueden ver es un sotercito normal también en el side large el otro que le enseñé es side medium este que ven aquí lo cogí en side medium porque gracias a Dios estaba en side medium este no quería desaprovechar lo cogí en side large porque era el único que tenía pero me encanta porque es súper largo así que este fácilmente te lo puedes poner con cualquier cosita especialmente con pantalones cortos es como yo visualizo todos estos suetercitos un pantalocito corto con unos tenis bien bonitos así que sí esta es la próxima y por último esta es la más que me encantó la más que me gustó de todas y es esta blanquita también dice aeropostal como pueden ver ahí y tiene eso es medium y tiene esto en el medio que dice aeropostal y tiene una A en el centro y me encanta es una camisita normal como antes mencioné todas son camisitas así bien fresquecitas para ahora para el verano y eso es lo más que me gusta y chicas yo creo que eso es todito por el videito del día de hoy esas fueron las cositas que me llegaron estaba esperando el labial de si no me equivoco de Mariale una youtuber que sacó una línea de labiales y preordené el labial taco que me encantó ese color me fascinó pero realmente no sé qué está pasando con las órdenes no sé si es que todavía está en preventa y no has enviado las órdenes porque la hice hace casi un mes atrás y no me ha llegado así que yo espero que no esté extraviado sino que yo espero que sea que son preórdenes y se tardan más de un mes en empezar a hacer los envíos así que sí chicas eso sí ya ha sido todito por el videito de hoy quieres nuevas quiero que seas parte de la familia así que suscríbete ahí al botoncito rojo ahí abajito y sígueme en mi red social de Instagram Yarita Makeup toda la información va a estar aquí listada a la parte de abajo y todo lo que y todo lo que vieron en el videito de hoy va a estar también listado a la parte de abajo así que si tienen alguna duda no olviden que me pueden comentar aquí en los comentarios que yo respondo prácticamente todos los comentarios porque me gusta interactuar con ustedes y nada chicas eso ha sido todo por el videito de hoy gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo bye chicas y nos vemos